Entonces, es por eso que la incorporación de esparaginase es tan importante en los esquemas. Ahora, en cuanto al interferón y pembrolizumab, el interferón llevaría, supongo que, a más estimulación inmune y de esa manera en los modelos preclínicos se ha demostrado que mejoran el efecto del pembrolizumab. En su opinión, ¿cuál es el rol del trasplante en tándem en el linfoma, en este linfoma? Yo no creo, de hecho, que existan los datos para el trasplante en tándem. Yo creo que solo extrapolando de lo que sabemos sobre el rol del trasplante, parece ser que un grupo pequeño de pacientes se pueden beneficiar de la intensificación de dosis con la quimio, que serían los pacientes que se beneficiaran. Más probablemente los pacientes que ya tienen una buena respuesta son a los pacientes que les va bien con los trasplantes autólogos de células madre. Y probablemente, pues, un trasplante ahí baste. Sabemos que para algunos pacientes un trasplante autólogo no va a bastar. Y para los trasplantes a los genéicos, bueno, pues, dependemos más del injerto versus linfoma para determinar el efecto citotóxico de la quimioterapia. O sea, para responder brevemente, yo no creo que sepamos lo suficiente sobre el rol de este trasplante autólogo, pero estoy un poco optimista de que la intensificación, pues, probablemente para el tratamiento de células T, sería recomendable. Y darle un pequeño obsequio de nuestros indígenas huicholes. Thank you very much for your kind presentation. And we are going to hope you come to Mexico another time. Thank you very much. Thanks for having me. Thank you very much. Continuando con el programa, vamos a escuchar al Dr. Prakash Vishnu. Él nos visita de la Clínica Mayo en Jackson, Florida. Y esperamos contar con su tema de trombosis y cáncer. Good afternoon, everybody. And, you know, I have to say, your hospitality has been great. This is the first time I've been in Mexico. ...es en México, y ha sido una experiencia fantástica hasta ahora. Ahora, lo que vamos a hacer en la siguiente media hora es tratar de entender cuáles son los mecanismos y cuáles son las estrategias de prevención de la trombosis asociada con el cáncer. Como saben ustedes, no es algo raro. Los pacientes con cáncer tienen mayor incidencia de trombosis. Algo que también quiero pedirles es que si, o sea, el resto de la plática va a ser en inglés, como ha sido. Entonces, si quieren tomar unos audífonos para escuchar la traducción, adelante. Para escuchar la interpretación de lo que voy a exponer, con toda la libertad, vayan y tomen un audífono. Bueno, no tengo nada que declarar. En los siguientes 20 o 30 minutos, lo que vamos a hacer es tratar de reconocer cuáles son los mecanismos de la trombosis en el cáncer. Conoceremos la epidemiología de la trombosis asociada con cáncer y sus factores de riesgo. Bueno, ha dicho muchos modelos de predicción que han salido en los últimos 10 años. Vamos a ver algunos de estos modelos de predicción y vamos a comparar qué modelos hacen qué para predecir trombosis en los pacientes con cáncer. Y finalmente, también vamos a ver cuáles son las estrategias preventivas que se han evaluado y qué tan eficaces han sido y qué se puede aplicar para los pacientes. Va a ser más bien una plática clínica, digamos, en los siguientes 30 minutos. Y ojalá que ustedes puedan llevar algo a casa para aplicar a sus pacientes en su clínica la próxima vez que los vean y en los siguientes años. Vamos a empezar. El cáncer es un estado protrombótico. Este es un hecho. Todos estaremos de acuerdo con ello. Y eso no es nada nuevo. Casi hace 200 años, Armand Trujot, un internista francés, describió este fenómeno. La asociación de la tromboflevitis con cánceres en tubo digestivo alto, esofágico, pancreático, de tubo digestivo. Y junto con él, otro científico francés independiente, Jean Bollier, también describió un fenómeno similar. El síndrome de Trojot, como se conoce. Trojot fue muy inteligente. Entre muchas cosas listas que dijo, este es uno de los aforismos preferidos míos. Usen los medicamentos rápidamente mientras funcionen, porque lo que sirve hoy quizá deje de servir mañana. Lo que sirve hoy quizá no sirve en una semana. Entonces, porque luego, esto lo hemos escuchado ya esta mañana y en la última plática, que cada vez surgen medicamentos nuevos. Úsenlos mientras sigan funcionando o todavía funcionen. La triada de Wyckoff es algo que conocemos, porque es la premisa básica de por qué se coagula la sangre. Hay diferentes razones que se pueden aplicar en el cáncer. Hay varios factores que caen dentro de esta triada, la triada de Wyckoff. Si vemos el flujo sanguíneo normal, veremos que hay mayor viscosidad en los pacientes que tengan alguna neoplasia. También se reduce la movilidad en estos pacientes por muchas razones. Los pacientes se someten a tratamientos, tienen quizá alguna obstrucción por la masa tumoral, como en los pacientes con linfoma. Hay mayor estasis. Y cuando vemos aquí los constituyentes anormales de la sangre, vemos que hay mayor activación y agregación plaquetaria. También tenemos liberación de factores procoagulantes de los tumores mismos. Y también hay una reducción en los factores fibrinolíticos debido al tumor. Y luego la pared vesical. Cuando ven las características de la pared vesical, hay daño y disfunción endotelial. Y hay pérdida de la naturaleza anticoagulante, lo cual aumenta el riesgo de trombosis. Y hemos estado hablando de la angiogénesis y otros factores de riesgo. Ahora utilizamos muchos medicamentos antiangiogénicos, como bebasizumab, que induce el riesgo de trombosis. Aquí tenemos, miren, una ilustración que conjunta lo anterior. En el centro de este fenómeno tenemos el factor tisular. El factor tisular, como veremos en las siguientes láminas, hay una sobreexpresión del factor tisular en el cáncer. Y las plaquetas también aumentan el papel del factor tisular, lo cual hace que el cáncer sea un estado protrombótico. Las citocinas inflamatorias. Hay mucha liberación de citocinas como leuterleucina 1, TGF-alfa, TNF-alfa, VEGF, EGF, EGF. Y otros factores que también aumentan la inflamación en el microambiente tumoral y en otras partes. Las micropartículas. Hay dos vías a través de las cuales se liberan las micropartículas en los pacientes con cáncer. Uno, el de la vía tumoral, o sea, las micropartículas derivadas del tumor, que llevan factor tisular a diferentes lugares sistémicamente. Y luego los que vienen de las plaquetas y luego también los factores de crecimiento que produce el microambiente tumoral que actúan en conjunto. ¿Para qué? Para aumentar el riesgo de la trombosis en los pacientes oncológicos. Al ver la epidemiología de trombosis asociada con cáncer, veremos que hay una asociación doble. Vemos a los pacientes con cáncer que tienen mayor incidencia de trombosis. Y a veces los pacientes vienen también con un episodio no provocado de trombosis. Y si les damos seguimiento, 20% de ellos van a desarrollar cáncer. Es una asociación en dos vías, entonces. También vemos que 20% de los pacientes con cáncer tienen incidencia de trombosis 4 a 7 veces mayor el riesgo de desarrollar trombosis de estos pacientes. Y si tomamos cáncer como la principal causa de muerte, la segunda causa de muerte es trombosis. Hay mucha bimortalidad asociada con trombosis asociada con cáncer. Algo que hay que resaltar es que el riesgo de trombosis asociada con el cáncer no es igual en todas partes. De hecho, cuando los pacientes vienen con trombosis y sangrada en mi clínica, lo primero que les digo a los pacientes es que no todos los coágulos están hechos igual. Y eso es cierto en los pacientes con cáncer. Ahora bien, lo que los estudios epidemiológicos han mostrado es que el riesgo de trombosis quizás sea el mayor durante los primeros 3 o 4 meses después del diagnóstico de cáncer. Pero ese riesgo nunca baja. El riesgo de hecho sigue subiendo y el mayor riesgo es en los primeros 3 meses después del diagnóstico inicial del cáncer. Aquí hay una imagen quizás de uno de los informes más grandes hoy de Kerry Lyman y su grupo. Estaba en la Universidad de Washington. Este artículo se publicó en el 2013. Y vean ustedes el riesgo acumulativo de coágulos que varía dependiendo del tipo de cáncer. Quizás hasta arriba tenemos en cáncer pancreático, luego en cáncer de estómago y el resto. Pulmón, ovárico, colorectal, etc. Y si ven ustedes la línea negra en el centro de todas las líneas, donde están las dos líneas, la negra, la que está en el centro es la incidencia acumulativa que es de 10 a 15% en un año. Y este es el experiencia en tiempo, en vida real, de la base de datos, casi 30 mil pacientes. Y esto nos da una imagen real de lo que sucede con esta incidencia y prevalencia de tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer. Hay varias razones por las cuales la trombosis asociada con cáncer se incrementa. Quizás los pacientes estén viviendo más, se mejora el paciente por sus tratamientos, pero no estamos reduciendo el riesgo de trombosis en estos pacientes. Quizás haya mayor incidencia entonces por ello. Los tratamientos son más protrombóticos, por ejemplo, terapia antiangiogénica, bebosuzumab, inhibidos de la tirosin sinasa. Todos estos tratamientos aumentan. La quimioterapia basada en platino, gencitabina aumenta el riesgo de trombosis. La población que envejece, como saben, incluso si sacan el cáncer de la ecuación, la edad por sí y el género, ser hombres, ser varones aumenta el riesgo de trombosis independientemente del cáncer. O sea que también esto actúa en conjunto. Son factores que se asocian a la trombosis asociada con el cáncer. Posiblemente un factor que juegue un papel importante en la práctica actual es que tenemos mejores herramientas de diagnóstico. Debo decir que una tercera parte de los pacientes o más se les diagnostica trombosis. Cuando se les hace una imaginología de reetapificación, vienen a tomarse una tomografía para ver qué le pasó el tratamiento. E incidentalmente ven que tienen tromboembolismo pulmonar segmentario, subsegmentario. Y empiezan a ver que tienen ahí trombosis o trombosis en las ciliacas. Y entonces inician quimioterapia y luego ven que tienen trombosis en el área quirúrgica. Con el mayor uso de la...